Siempre he sido respetuoso de la vida personal de mis adversarios, siempre. No me meto con sus esposas ni con sus hijos. Pueden ser los más acérrimos adversarios y respeto su vida familiar. Nunca he hecho una crítica a la que fue esposa del presidente Peña, como no lo he hecho de la que fue esposa o es esposa del presidente Calderón, ni del presidente Fox, ni a los hijos, ni nada de eso. Y tampoco a los dueños de los medios de información que más nos atacan. No es mi estilo eso. Sólo en referencia a las operaciones que han salido y a las irregularidades que se han dado a partir de estas relaciones. Pero eso corresponde, como a todos los ciudadanos, o sea, no debe de haber impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mis amigos, ni para nadie. Cero corrupción, cero impunidad. Estamos en una etapa nueva, completamente. Pero corresponde a las autoridades atenderlo, resolverlo.